Cierra el mar, la tierra indoamericana, donde el pájaro campana por patrinos de cristal. Cierra el mar, la tierra indoamericana, donde el pájaro campana por patrinos de cristal. Cierra el mar, la tierra indoamericana, donde el pájaro campana por patrinos de cristal. Nace este canto dedicado al Paraguay, sus notas tienen todo el encanto de mis flores tantas lloradas de rovíes. Por eso quiero dedicarle a mis hermanos al gran pueblo paraguayo donde aroma el agua. Cierra el mar, la tierra indoamericana, donde el pájaro campana por patrinos de cristal. Cierra el mar, la tierra indoamericana, donde el pájaro campana por patrinos de cristal. Cierra el mar, la tierra indoamericana, donde el pájaro campana por patrinos de cristal. Y este es el ambiente que se está viviendo en la planada del canal Baile, Música, Artistas. Así es lo que queremos vivir también en el transcurso de toda esta jornada con ustedes, compartirlo. Y por supuesto, ir recibiendo los juguetes, los regalos en un envoltorio transparente. Recuerden que eso es lo que pedimos y que no sean juguetes bélicos para poder hacer una distribución importante a nivel país. Y ir regalando sonrisas para lo que va a ser la Navidad. Ahora sí vamos a establecer contacto con nuestra compañera Evelyn Velázquez, que está trabajando ahí en la feria. Y quiero que me cuentes si ya comió algo, porque acá todavía no trajeron nada. Evelyn, ¿cómo estás? Buenos días. Hola chicos, ¿cómo están? No te puedo creer, querida Amalia, que todavía no les llegó nada a estudio. ¡Qué bárbaro! O sea, acá yo compré toda la caja vacía. No te imaginas. Sí. Acá puedes reclamarla a las chicas, porque me parece que son ellas las que están dejando en el camino. Pero antes de hablar más de la feria, yo te quiero comentar que estamos con mucha energía, con música, con baile, recibiendo ya los regalos. Sí, y realmente diciembre se siente. Es un momento festivo, emotivo y principalmente el canal una vez más está llevando adelante una campaña que busca llevar regalos a la mayoría de los niños del país. Y justamente acá les vamos a estar mostrando, porque ya llegaron algunos regalos y por supuesto pueden traer a lo largo del día. Mira vos lo que son estos camioncitos, por ejemplo, Amalia. A un niño de la edad de tu hijo, por ejemplo, le va a encantar también estos jueguitos que son así didácticos. Me encanta. Que nos va a servir a los más pequeñitos. Sí. ¿Verdad? Mira estos que tienen, por ejemplo, los números, como para que ellos vayan aprendiendo también a la par. Les instamos a todos a que puedan traernos lo que tienen a mano, la posibilidad de cada uno, un regalo que sea así didáctico, educativo, que sea sano, nada bélico, como para poder también aportar nosotros en la educación de tantos niños y niñas. Y principalmente la entrega de regalos, Amalia, serán en zonas vulnerables. Así que vamos a estar acompañando todo el trabajo del SNT y C9N en cuanto a las entregas. Así que vamos a estar. Hoy es una jornada especial y tenemos danza paraguaya, ¿verdad? Estamos acompañando acá a los chicos, a los bailarines que están. Vamos a repasar sus nombres, ¿sí? Ya estaban también en el programa más temprano, pero ahora ya estamos en el próximo, en el siguiente programa con Amalia y los compañeros. Así que para la teleaudiencia que se renueva sus nombres. Gabriela Díaz. Gabriela. Gáceres. Bésar y... Alfred Medina. ¿De dónde son? Yo, de Pirayú, ellos son de Fernando de la Mora. Mucho calor, ¿eh? Estar ahí con el track. Demasiado calor, pero es espectacular lo que vinimos ahora a compartir con ustedes. Es espectacular, chicos. Gracias. Ellos están acompañando esta actividad noble. Están también para hacernos el aguante con la gente que va llegando. Y despedimos el enlace con una danza, ¿sí? ¿Les parece? Me encanta. Una danza, por favor, chicos, para apreciar lo que es nuestra querida música paraguaya. También, querida Amalia, repito. Hoy, día de fiesta en el SNT y C9N. Nosotros vamos a seguir aquí. Ya desde la avenida estamos cerrando todo acá con los agentes de la PMT. Uno, por la feria. Y dos, recepcionando entonces los juguetes que son para los niños. Para que en esta Navidad todos puedan recibir un regalito. ¡Como dice! ¡Galope! 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 Veras Quiero tope a tu pantón Dejurubeta, señor Guaracán, pato, mimi Arriba Guaracán, pato, mimi